La pandemia por el coronavirus ha tenido un impacto económico de consideración en la mayoría de los equipos de fútbol alrededor del mundo, así como en los jugadores, y la Liga MX no es la excepción. Una vez que pase la cuarentena y que poco a poco todo vaya regresando a la normalidad, es un hecho que la tabla en cuanto al valor financiero de los futbolistas se refiere, sufra cambios de consideración. ¿Y quién pinta ahora para ser el jugador más caro del fútbol mexicano? De acuerdo con ESPN, a Chivas le benefició la contingencia sanitaria por haberse reforzado con jugadores jóvenes, pues su nómina es la que menos valor perdió y pasó del sexto al cuarto lugar de los planteles más costosos de la Liga MX. Y de todos los jugadores rugiblancos, el más beneficiado es José Juan Macías. ¿La razón? El valor de JJ solo se redujo un millón de dólares, lo que significa que superó a Maximiliano Mesa del Monterrey en la carrera por el futbolista más valioso del torneo Clasura 2020. Antes de la pandemia del COVID-19, el mediocampista argentino de Rayados estaba valorado en 10.9 millones de dólares y ahora su valuación es de 8.7, mientras Macías solo se devaluó un 10% y su valor actual es de 9.84 millones de dólares. La diferencia es que el mexicano apenas tiene 20 años y el sudamericano ya cumplió 27. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.